Vamos con otro video. Yo pensaba... Hay productos que entran en demanda en determinadas circunstancias, ¿ok? Y a veces uno se sorprende porque dice, vamos, esto no se vendía hace cierto tiempo, no se vendía mucho. Siempre se vende, obviamente. Pero no se vendía en términos eufóricos, ¿no? Como se vende últimamente el papel higiénico, por ejemplo. Este... Y de repente aparece otro producto que se me viene a la cabeza y que es un producto muy interesante, ojo, ¿eh? Y no es otro que el producto de Dios. Dios. Generalmente no apelamos a Dios cuando no lo necesitamos, ¿ok? Pero este producto se ha vuelto... está en demanda en este momento, ¿no? High on demand. Y la gente se acerca a Dios y yo me acerco a Dios también desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista judío, ¿ok? Conozco las dos... las dos vertientes, ¿ok? Este... Por supuesto, la versión cristiana Antiguo Testamento, Nuevo Testamento la versión judía, más que todo es... no más que todo, solamente el Antiguo Testamento sin considerar los libros apócrifos, ¿ok? Que eso quede bien claro que si los considera la Iglesia Católica, ¿ok? Hay que señalar ese pequeño punto ese pequeño aspecto El tema es que uno se aproxima a este producto no es otra cosa que un producto en estas circunstancias y uno tiene cierto miedo eso es lo que me pasa a mí, ¿no? ¿Cómo acercarme a un fulano al que yo veo un fulano disciplinario, ¿no? Ok, un fulano que está listo para corregirte, ¿no? Para... para... para de repente, este... eh... darte unos latigazos o... o... pegarte o insultarte ¿Cómo me acerco a este... a este flaco? Vamos, tenía 29, 30, 31, 32, 33 años judío Este... ¿Qué le digo, loco? ¿Qué le digo? ¿Cómo sé que es bueno? ¿Cómo sé que quiere lo mejor para mí? ¿Cómo sé que está pendiente de todo lo que está pasando en este momento en... en... en Bérgamo, Italia en... en Cataluña, España en Nueva York, este... Estados Unidos ¿Cómo? ¿Cómo? En el mismo Irán cosa curiosa en el mismo Irán ¿no? Todo esto comenzó en Wuhan en la China ¿Cómo sé que está pendiente? ¿Y por qué si yo me acercaría ¿por qué tendría buena voluntad hacia mí, hacia mi familia? ¿Qué habría para mí, loco? ¿Qué hay para mí? Le pregunto, ¿no? ¿Cómo me acerco a este... a este... a este señor? ¿No? Porque es varón, es varón curiosamente es varón Acá no hay nada de Unisex Es varón ¿Cómo me acerco? ¿Qué... ¿Qué le digo, loco? ¿Cuáles son mis méritos para acercarme a Dios? ¿Cómo sé que es un Dios bueno? Bueno, ahí está el tema Yo conozco la palabra Yo conozco la palabra La he leído, la leo desde muy jovencito y la leo recurrentemente ¿Ok? Las cosas las conoces cuando las lees recurrentemente En este caso la Biblia La Biblia no se puede leer una sola vez Hay que leerla todos los días Yo la leo dos, tres veces por semana Pasajes Capítulos Capítulos No me leo todo un libro Antes lo hacía Ya no me dan las fuerzas ¿Ok? Pero yo lo conozco Jesús en un pasaje muy interesante con el joven dignatario El joven dignatario le dice ¿Por qué me llamas bueno? Lucas capítulo 18 versículo 19 Y Jesús le responde Solamente mi Padre es bueno Solamente mi Padre es bueno Ahí hay una afirmación Solamente mi Padre es bueno Entonces yo digo Si yo creo en este flaco Si yo creo en este Vamos, la personalidad de Cristo era muy interesante Ojo Cristo no era el santito que todos ustedes creen ¿Ok? Para nada Ustedes van a una catedral en Ecuador en Bolivia en Chile en Perú en la Argentina ¿No? Y lo vemos allá Cristo Ahí, ahí, ahí bebito bebito un nenito cargado por por la Virgen María y lo vemos como un santito No, no, no Cristo tenía una personalidad Él reaccionaba fuerte fuertemente ¿Ok? No solamente el incidente del mercado del 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 mercado de pulgas que habían armado en la sinagoga donde él reacciona de manera violenta virulenta ¿Ok? Este Cristo hacía acusaciones Lo voy a volver a repetir para que quede claro Cristo hacía acusaciones Cristo hacía acusaciones Cristo le decía a los fariseos que vendrían a ser los legalistas de hoy de hoy en día de hoy tú eres esto tú eres lo otro este tú en realidad no estás cumpliendo la ley les decía es decir los tiraba contra la pared a los fariseos de aquel entonces que pertenecían a Cenedrín a los ministros ¿no? a los rabinos y cosas por el estilo les hacía grandes acusaciones y a veces hasta los insultaba ojo eh a veces hasta los insultaba lo cual es muy curioso el Cristo le dice a Judas lo que tienes que hacer hazlo ya el día de la de la última cena o la noche de la última cena parece que fue de noche sí, de noche lo que tienes que hacer hazlo ya esa es una manifestación de ventas si tienes que hacer esta llamada telefónica hazla ya en ventas hacemos cosas así no se pierde tiempo vas directamente a la yugular no se pierde tiempo la gente de ventas es diferente Cristo no era no era un mansito como se le pinta ¿ok? Pedro le dice no, 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 no yo no te voy a traicionar ah, 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 así loquito arrímate un poquitito le dice me vas a traicionar tres veces me vas a negar tres veces le dice Cristo no era el mansito que la gente piensa yo soy psicólogo yo lo observo observo la vida de Jesús desde el punto de vista psicológico del desconfortamiento y de todos los trastornos psiquiátricos del DSM-5 ¿ok? que he escrito a propósito un un, este un artículo respecto a ese tema ¿ok? entonces no es el Cristo que la gente piensa la gente lo ve como ¿no? como tiernito como 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 bonachón ¿no? este Cristo tenía cosas muy, muy duras muy feas ¿ok? entonces ¿qué es lo que pasa? aparece este producto en demanda y la gente se le acerca acuérdense Cristo dijo ser el Hijo de Dios si es el Hijo de Dios después acusó si me ves a mí ves al Padre si ves al Padre me ves a mí ¿ok? este él es Dios ¿ok? así lo vemos nosotros los que creemos en Jesucristo lo lo entendemos como Dios Dios Espíritu Santo es Jesucristo ¿no? creemos en la Trinidad en pocas palabras pero después viene este tema de a propósito de este producto en demanda si es si es factible que yo me acerque a este a este a este creador del mundo y que su respuesta sea positiva con respecto a mí ¿qué hay para mí? si yo me acerco si yo le toco la puerta ¿qué hay para mí? entonces la reacción de muchos de nosotros es ¿para qué me voy a acercar? si en el fondo no hay nada para mí ¿para qué me voy a acercar a un Padre disciplinario? un Padre que en realidad este apenas me acerque lo único que va a hacer es recordarme mis pecados recordarme que no valgo para nada recordarme que que no sirvo para nada ¿ok? recordarme que no he cumplido sus mandamientos ¿qué gano acercándome a Dios? ¿no? esa es la gran pregunta en realidad ahora bien si Dios aparece como este sujeto de corte casi militar a quien yo no sé qué pedirle qué decirle cómo orarle cómo rezarle qué palabras esgrimir cómo contestarle si entendiéramos que si entendiéramos que estamos en un diálogo en una conversación con Dios si le tengo miedo si le tengo miedo al Padre al Creador si le tengo miedo es porque en el fondo ya he aceptado he asumido que no me va a dar la mano que me va a decir no como tantas veces no 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 te voy a resolver este problema no te voy a sacar del ventilador no te voy a permitir conseguir ese trabajo no te voy a permitir que te cases con determinada chica no te voy a permitir que adquieras ese automóvil pero lo más lo más duro ¿no? no voy a permitir que te recuperes de este de este virus entonces entonces empieza a costar mucho acercarse a Dios ojo eh ¿cómo me acerco? hay una gran hay una gran hay una gran hay una gran lucha entre una gran pelea entre los protestantes y los católicos ok esta es una historia larga habría que regresar al siglo al siglo XVI no vale la pena ya muchos de ustedes conocen la historia Martín Lutero la catedral de Wittenberg las 95 tesis cómo se va dividiendo toda la iglesia Martín Lutero un sacerdote católico cómo se forman las iglesias en Inglaterra la iglesia anglicana la epicospal la presbiteriana la luterana en Alemania cómo vienen con las colonizaciones este en fin ya ustedes conocen parte de la historia el tema es que una dice que la salvación es por gracia la iglesia protestante y la otra la iglesia católica afirma que la 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 salvación es producto de obedecer los mandamientos ok que no sería un regalo en todo caso la salvación ahí hay ir a la vida eterna ir al cielo al morir ir a esta gente que está en los ventiladores en este momento que han sido intubados finalmente cuando morirían irían al cielo ok el cielo sería un lugar muy bonito yo no sé si sería tan bonito sin cerveza entre nosotros loco yo tengo una yo le tengo a ni madversión al cielo yo no sé como voy a encontrar un cooler una cerveza si hay cerveza cuál será la cerveza no importa yo tomo cualquier cerveza hasta la que hacía los ejemplos yo tomo cualquiera venga lo que venga que no tenga mucho alcohol hay cerveza que tiene 7.5 de alcohol sudafricana me parece una bomba la cerveza debe tener como mucho como mucho ojo 6% de volumen alcohólico no tiene que tener más pierde el sabor pierde el sabor habrá cerveza si no hay cerveza no, no no, no no es negocio para mí en fin el tema es que me permitirá acceder o no me permitirá acceder y si me permite acceder ¿qué hay para mí? pero el cielo es desconocido es completamente no sabemos lo que hay ahí loco Dios habla de recompensas Jesús hablaba de recompensas hablaba de gobernar ciudades que ciertas personas serán asignados para gobernar ciudades y cuando gobiernes una ciudad te encontrarás con la gente que te hizo daño a ti y entonces tú estarás encima de esas personas ¿cómo será el tema? muy loco ¿no? re loco para eso hay que conocer un poco la palabra porque todo esto aparece en las parábolas de Jesucristo ok él va relatando fracciones de lo que es el cielo pero ¿cómo me acerco? ¿cómo me acerco a este Dios? independientemente de que te acercaras por tus buenas obras iglesia católica o te acercaras por la gracia como un regalo de Dios la salvación iglesia protestante los protestantes protestantes no son otros que los evangélicos ok ¿cómo te acercas? y ¿quién te asegura que si te acercaras es un padre bueno? porque no sabemos cómo apareció Dios no lo sabemos o Dios siempre estuvo Dios generó el Big Bang el agujero negro y todas estas cosas este no lo sabemos Hawkins ya lo sabe el científico británico ya lo sabe este ya se enteró por lo menos yo como creyente yo pienso que Dios estuvo siempre y Él creó el mundo y estuvo Jesucristo y el Espíritu Santo yo lo creo de esa manera ahora bien y el mundo nosotros fuimos creados a través del verbo ok así comienza el Evangelio de Juan en el principio cosa curiosa el Evangelio de Juan comienza como el Génesis loco es increíble en el principio en el principio Juan era uno era 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 curiosamente era el el discípulo el apóstol el más jovencito de Jesús ok de los 12 él era el más jovencito este y vivió hasta vivió hasta hasta muy 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 viejito él fue deportado a la isla de Patmos de Patmos ok este y ahí escribe el apocalipsis el apocalipsis que loco men escribir el apocalipsis a mí me cuesta escribir un twitter un mensaje de twitter imagínense ustedes escribir el apocalipsis loco mira mira lo cucaracha que somos no somos nada men escribir el apocalipsis el apocalipsis loco 21 22 capítulos del apocalipsis increíble increíble el mensaje a las 7 iglesias loco agárrense entonces este producto en demanda que hoy por hoy esté en demanda ¿cómo me acerco loco? si yo no sé si es bueno cuando Dios creó el mundo lo creó de buena voluntad para que sea una buena creación para que los animales sean buenos las cucarachas sean buenas los insectos sean buenos los seres humanos sean buenos cuando los seres humanos los seres humanos en realidad somos una mierda somos una mierda es que la verdad loco somos una mierda yo soy un investigador un científico de la observación del ser humano epistemológicamente lo observo somos una mierda somos re egoístas ahora estamos mostramos cierta solidaridad por el tema de la pandemia la poronga loco que pase esto para que veas quien va a ser tu vecino men tu peor enemigo macho somos una mierda es la verdad como te acercas sabiendo que eres una cucaracha loco como te acercas a Dios y que pasa si Dios es una cucaracha la ves ese es el problema es una gran disyuntiva por eso yo encontré la felicidad en un six pack loco que cosa men no le di tantas vueltas no le di tantas vueltas men encontré la felicidad en una cerveza macho que cosa curiosa men ahora voy a leer la Biblia voy a leer la Biblia si ahí hay unos pasajes que los quiero los quiero revisar solamente mi padre es bueno le responde al joven dignatario Jesús Lucas 18 versículo 19 solamente mi padre es bueno y ahí Jesús dice que muy pocos se van a salvar menos los ricos un poquito pasajes pasa adelante ok el tema el tema que aparece muchos teólogos los teólogos los teólogos que teólogo loco lee los evangelios macho que teología men que estas estudiando filosofía para conocer a Dios lee los evangelios de Jesucristo ahí esta todo loco ahí esta todo ahí esta todo somos una mierda loco un fulano es asaltado lo golpean lo despojan de todos sus bienes su dinero todo y lo dejan tirado lo dejan tirado lo dejan tirado pasa un un judío no me acuerdo pero era una persona que tenía ciertos recursos lo ve y se sigue de largo después pasa un una suerte de rabino lo ve tirado loco desangrado y se sigue de largo y de repente aparece un samaritano loco que vendrían a ser los árabes de hoy por hoy ¿no? y este y este y este flaco tiene misericordia loco tiene compasión repito estas dos palabras loco tiene misericordia tiene compasión tiene piedad tres palabras tres por este sujeto tirado en el piso loco lo recoge y lo monta lo monta en su en su burrito un asno un burrito en fin y lo lleva a una posada lo cura con aceite pero tenía que seguir su ruta se le acerca al al dueño de la posada y le dice loco acá te dejo dos denarios cuídalo mientras tanto yo regreso esos son los mensajes de Jesucristo loco esos son sus mensajes tiene que ser bueno no puede ser malo Dios no puede ser malo no, no es que no, no, no no puede ser malo tiene que ser un Dios bueno loco miren lo que es esto miren lo que es esto loco es una cosa espectacular les muestro el mar miren lo que es esto allá está el mar loco allá está el mar a ver se los muestro miren lo que es el mar esto es increíble loco es increíble increíble todo esto es creación de Dios loco estos que escuchan ahí esos son periquitos esos son periquitos loco son periquitos imagínense los periquitos loco hay un pasaje en el que Dios dice que loco yo no debes de comer a los pajaritos men ¿por qué te preocupas tú? yo te voy a dar de comer loco preocúpate por conocerme a mí por ser mi amigo eso está en Juan capítulo 15 versículos 13 14 e incluso el 15 hay algo que me mata a mí de 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 él dijo él dijo él dijo muchas cosas ojo pero hay un hay un pasaje que es que es que es un pasaje de demasiado calibre loco Jesús dice lo siguiente esta es una acusación muy fuerte ojo este es como decir como Steve Jobs decir yo soy yo soy el dueño de todo todo pasa por mí yo soy yo el iPhone se hace conmigo y sin mí no hay nada Juan capítulo 14 versículo 6 Jesús dijo yo soy el camino número 1 yo soy la verdad número 2 yo soy la vida yo soy el camino la verdad y la vida número 3 dijo tres cosas en una yo soy el camino la ruta loco la ruta donde metes toda esa producción donde metes todos esos productos logística loco donde los colocas marketing advertising yo soy el camino la verdad la verdad este producto la tiene clara y la vida este producto te va a dar vida te va a hacer florecer loco florecer entonces Dios tiene que ser bueno no puede ser un Dios malo no puede ser un Dios malo tiene que ser un Dios bueno loco esa es una pugna que yo tengo todos los días de mi puta vida loco y que pasa si este Dios es malo loco que pasa si es un Dios malo nunca nunca lo he comentado pero estamos en abril del 2020 habrá sido octubre quizás octubre del 2019 este estaba pasando una situación medianamente frágil yo no sabía que me iba a enfermar en diciembre me enfermé en diciembre caí con una fiebre espantosa espantosa caí una cosa horrible yo pensé que no yo sigo pensando que esa fiebre que tuve en diciembre comienzos de enero del 2020 va me terminó el 31 casualmente no me terminó el 30 de diciembre del 2019 una fiebre horrible tuve un tuve un frío espantoso espantoso pero en octubre finales de octubre más o menos del 2019 yo estaba completamente dormido completamente dormido y en eso escucho la voz escucho la voz de Dios loco su voz su voz audible 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 loco audible increíble dígame lo que quieras Miguel te volviste loco dígame lo que quieras lo que quieras loco pero increíble escuché su voz que me dijo Miguelito me desperté inmediatamente Miguelito me dijo me desperté inmediatamente loco loco que 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 me quiere decir nada un silencio total escuché su voz era la voz de un muchacho la voz de un muchacho vamos de 30 31 32 33 años me dijo Miguelito loco llamó mi nombre Miguelito y miren la cucaracha que soy no soy nada no sirvo para nada loco soy una cucaracha y llamó mi nombre llamó mi nombre no puede ser malo men no puede ser un Dios malo nadie te llama de esa manera y te desea algo malo loco escuché mi nombre escuché la voz audible de Dios loco una cosa increíble Miguelito era una voz muy tierna muy este en ese momento no lo entendí días después o una semana o dos semanas después que lo empecé a entender por qué había llamado mi nombre y me iba a aparecer me estoy contigo loco estoy contigo no te preocupes todo va a salir de bien ok todo va a salir bien todo va a salir bien y así fue y así fue y así fue y las cosas salieron mejor de lo que yo esperaba no esperaba por supuesto ese refrío que tuve que para mí ese refrío tenía una cepa de Wuhan de la China de este coronavirus no sé qué me dice no sé qué me dice que ese refrío que yo tuve fue una cosa espantosa loco cuando terminó el refrío yo me levanté 12 días con la espalda mojada ya me había recuperado y me levantaba con la espalda mojada era una cosa no es que es demasiado la camiseta totalmente mojada totalmente no todo mojado una cosa increíble increíble eso hasta el 12 de enero de este 2020 para mí ese refrío que yo tuve lo tuvimos yo yo la confundí a mi mujer pero le dio más leve a mi esposa le dio más leve para mí que ese virus tenía una cepa de este coronavirus de este virus de Wuhan algo me dice pero volvamos a la esencia del video Dios no puede ser un Dios malo loco no puede ser no puede ser malo loco ¿qué es lo que es esto? no puede ser malo no puede ser malo yo tenía un problema con el auto loco yo tengo una Ford Ranger y me faltaba se me había se me había este robado el el en inglés se dice el Headlight Switcher no porque vendría a ser la manija para encender la luz se me había robado y no podía manejar de noche loco porque claro no podía encender la luz y entonces lo conseguí a través de la Ford Midway Ford acá en este casi por Jallalía esa y realmente fue una lucha conseguir ese ese bendito producto y de repente ya lo tenía en mis manos loco y dije no tiene que haber un Dios tiene que existir un Dios loco pero bueno yo no sé yo prefiero pensar de que Dios es bueno loco te dejo ahí en los comentarios yo nunca les pido nada a ustedes nunca les pido ni que suscriban ni que me den like ni que hagan comentarios yo nunca les pido nada loco pero este este tema si me me interesa sobremanera entonces los dejo que estén bien loco que esto está esto está feo adiós chau chau yo soy Miguel South Beach Florida chau chau adiós chau 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 Gracias.